Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos en la casa del embajador de Francia, Frédéric de Saint-Neur, para celebrar lo que es el Festival de Cine Francés 2015. Cabe destacar que este es un festival que se hace en todos los años, y este año en particular contará con 13 proyecciones entre drama y comedia. A continuación, acompáñanos a disfrutar de este particular festival. Gracias, buenos días a todas y a todos, un gran placer para mí, para todo el equipo de la embajada de abrir las puertas de la residencia de Francia hoy para la presentación de la nueva edición 29 de nuestro Festival de Cine Francés, que creo que podemos subrayar que es una cita importante de la vida cultural de Caracas, de Venezuela, y de la relación entre Francia y Venezuela. A 29 ediciones, sin duda uno de los eventos cinematográficos de mayor importancia que se realizan en el país, es también uno de los festivales que más convoca al público. La organización de este evento ha logrado, años tras años, formar audiencias, una audiencia que cada vez está más hábida de tener acceso a un cine que le dice mucho al mundo, el cine de Francia, un cine realmente paradigmático, en la intención que tenemos todos los países en el orden de tener un propio cine emocional. Como director general, estoy aquí para conversar con ustedes sobre las películas que van a ser distribuidas por Blancica y por Cines Unidos. En el caso de Blancica, quiero comentarle que viene en las películas La Familia Belier, un importante film, un drama, que narra la historia de una familia de campesinos sordos, donde solamente un miembro de la familia no es sordo, y tiene capacidades especiales, habilidades especiales, que no quiero narrárselas en este momento porque es bien interesante la película, es muy emotiva, y es muy importante dentro de esta muestra ese film, ya que en la película nueva que tenemos... Al igual que el año pasado, lo que me parece importante hoy es la participación en esta rueda de prensa de representantes del sector público y del sector privado, con la presencia de las diversas facetas de la industria cinematográfica, a través de la distribución y de la exhibición, y además la presencia, como lo mencioné, de nuestro invitado especial, el compositor Jorge Ariagada, que está realizando en Caracas, desde este lunes, el lunes pasado, una importante estadía de formación en composición musical para el cine. Nosotros creemos que el desarrollo de muestras cinematográficas como estas van a permitir que tengamos una cartelera cinematográfica plural y diversa, que es nuestro objetivo sin perjudicar ninguna otra cinematografía, sino que es el legítimo derecho que tenemos todos los venezolanos de encontrarnos con cinematografías de todas las preferencias, de procedencias del mundo, y donde podamos tener un nivel de apreciación cultural cinematográfico cardíaco mayor. Nos encontramos con el embajador de Francia, Frédéric de Sengner. Quisiera saber, embajador, cuál es el mensaje que usted le da a todo este talento francés que hace que esas películas se proyecten a nivel internacional como nacional. Bueno, creo que el éxito del cine francés en todo el mundo es el símbolo de la creatividad cultural de nuestro país. En materia de teatro, de danza, de música, de cine, los creadores, los artistas franceses son muy dinámicos, son muy presentes en todas las escenas del mundo entero, incluyendo, por supuesto, en Venezuela, y estamos muy felices, muy orgullosos de presentar cada año, desde 29 años, aquí en Caracas, como también en otras ciudades del país, la creatividad, la vitalidad, la diversidad de la creación cinematográfica francesa. ¿Cómo ha sido el recibimiento del público venezolano con las películas francesas? Ya que ustedes llevan mucho tiempo en este festival francés. Sí, cada año hay mucha gente, muchos espectadores que vienen a visualizar las películas francesas durante este festival. El éxito del cine francés se renueve cada año aquí en Venezuela, gracias al festival, pero durante el año hay también muchas películas francesas que están presentes en las salas de cine venezolanas. Muchas gracias. Me encuentro que es muy interesante que este festival de cine francés se realice regularmente, puesto que la programación es un fenómeno no solamente venezolano, sino que también es toda América Latina que tiene ese problema, estamos inundados por una distribución de cine americano y no forzosamente venezolano. Por lo tanto, creo que es muy importante que hayan estas manifestaciones y que el público general pueda ver un cine diferente. Muchas gracias. Y así finaliza esta rueda de prensa del Festival de Cine Francés 2015. Para mayor información nos pueden seguir en www.cincuento.com, en Instagram, Cincuento Venezuela y en este canal de YouTube. Les habló Mariela Torrico. Gracias por acompañarnos.